Romy, y es momento de hablar telefónicamente, justamente para mencionar el trabajo que está llevando el municipio, aquí luego del temporal. Así está, en comunicación telefónica el subsecretario de Defensa Civil, Franco Rizo, que bueno, viene trabajando desde el día de ayer, que comenzaron las tormentas en Florencio Varela con todo su equipo aquí en Florencio Varela, justamente para asistir a los vecinos y llevar adelante un orden en lo que es sumideros y demás, ¿no? Franco, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Saludo para vos y toda la audiencia tuya. Muy bien, acá estamos informando y acompañando al vecino, y bueno, por eso te llamábamos para que nos puedas contar en primera persona cómo vienen los trabajos, Franco, y qué es lo que pueden ver ustedes en las calles. Bien, mirá, nosotros ya venimos laburando desde el primera alerta con la gente de obras públicas, salud, desarrollo social, venimos, viste, organizándonos por cualquier situación que podría llegar a suceder en Varela. Más allá de todo, el Intendente ayer generó una reunión de comité de crisis como para ir viendo y evaluando todo tipo de situaciones con respecto a la lluvia, y bueno, todo lo que es obras públicas, que está haciendo la prevención en la calle, tratando de que no se hosture ningún sumidero, ningún arroyo, nada como para que pueda llegar a complicar algún tipo de desborde que pueda llegar a tener alguno de los arroyos. Seguimos en la calle, seguimos laburando, la gente de Defensa Civil está haciendo algunas verificaciones, así, algunos domicilios de vecinos, y bueno, ya te digo, tenemos todo lo que es el municipio trabajando en la calle en pos de que se vaya mejorando un poquitito el tiempo, más allá de las grandes cantidades de agua que han caído, que gracias a Dios no tuvimos grandes problemas. El operativo, como bien decías vos, Franco, que se lleva a cabo en estos momentos aquí en Florencio Varela, bueno, bien decías, a partir del comité de crisis de ayer se continúa trabajando, pero también es importante destacar que se acercaron todas las áreas del municipio a ese comité de crisis, que conforman ese comité de crisis encabezado por el Intendente. Claro, claro, claro. Todas las acciones que están llevando adelante el municipio en la vía pública en pos de mejorar la situación están en cabeza del señor Intendente Municipal y nosotros estamos continuamente generando todo tipo de cosas para ir mejorando, ¿no? y avisándole a él de todo lo que vamos realizando para, bueno, que no pase nada, ¿no? Que esté todo tranquilo. Se vio también desbordado, me imagino, Franco, el tema de, bueno, la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo, los meteorólogos nos advertían sobre eso. Sí, no, no, sí, es terrible, terrible la cantidad de agua que cayó en cortos lapsos de tiempo. Eso, no hay desagote que pueda llegar a abastecer semejante cantidad de agua. Exacto, exacto. No, es imposible. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos viendo, seguimos controlando. Es más, anoche estuvimos a altas horas de la noche controlando los arroyos, viendo si bajaba, si no bajaba, si no iba a dar lugar a tener alguna otra lluvia que pueda generar algún desborde en alguno de los arroyos. La gente de Obras Públicas también, desosturando lugares porque encontramos mucha basura. Claro. Tratando de desosturar donde había basura. Claro. Y juntando todo. Pero bueno, ya te digo, el operativo generalizado en esta semana está en cabeza del intendente, y estamos todos laburando y pasando información y viendo los lugares y atacando los lugares enseguida para que no tengan ningún tipo de problema. Ahí está. Franco, la verdad que te agradecemos por estos minutos. Y bueno, saludamos también a todo el equipo ahí de Defensa Civil y a todas las áreas del municipio que están trabajando en estos momentos. y sabemos también que continúa el alerta meteorológico para este día miércoles también. Sí, 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 tal cual. Hay que tener cuidado, no salgamos a la calle, tengamos cuidado los charcos de agua, no meterse, no tocar, postes de metal ni de madera, no tocar alambrados, tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando uno sale a laburar. Nosotros que tengan la tranquilidad que nosotros estamos laburando en la calle y nosotros vamos a ir a tratar de resolver todo el problema, cualquier tipo de problema que nos pueda llegar a pasar los vecinos. Bien. Estamos en la calle, todo el personal. Bien. Así es. Muchas gracias, Franco Rizzo, por estos minutos. No, por favor, al contrario, un abrazo grande para todos. Gracias. Así pasaba el subsecretario de Defensa Civil, Franco Rizzo, informándonos y también dándonos los tips de prevención, porque lo que decíamos hoy con Ezequiel, por ahí un poquito fuera del aire, que muchas veces no es el caso de Florencio Varela, no lo hemos visto, pero sí en otros medios de comunicación, que la gente se mete al agua, que intenta sacar cosas. En este caso, el equipo está capacitado y también tiene las herramientas idóneas para hacer ese trabajo de limpieza, como él decía, de sumideros, de sacar la basura. Y también es importante decirle al vecino que parte de que se tapen las cosas es de la mugre que uno tira. Claro. Entonces, también tenés que hacer tu parte, ¿no? Saber cuándo sacar la basura, no tirar la basura en la vía pública y tantas otras cosas que son preventivas para que cuando ocurra un acontecimiento climático como este no sucedan, ¿no? Así es. Las vías de contacto, recordá que por falta de luz hay que reclamar a EZUR al 0800-333-3787 por problemas en suministro de agua, llamar a AISA 0800-321-2482 y ante urgencias, la línea de atención gratuita a la comunidad por parte del municipio es el 0800-999-1234 o mediante el chat online en la página web varela.gov.ar Nosotros continuamos con toda la información de lo que sucede en este día miércoles aquí en la ciudad de Florencio Varela hasta las 12 del mediodía en esto que llamamos Magazine Cerca Tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!